¿Tenías ganas de jugarte algún jueguillo este fin de semana, pero te diste cuenta que estás sin un peso porque diciembre pegó duro? ¡Pikachu! ¡Ja! Sí, diciembre pega duro. Así es. Bueno, no te preocupes porque en el video del día de hoy te traigo un variado abanico de opciones para jugar en PlayStation, Xbox, PC y teléfonos móviles. Juegos que son gratuitos o están gratis si tienes alguna suscripción online de esas que las compañías nos obligan a tener para jugar en nuestras consolas. Cosa que está mal, pero ya nos acostumbramos y las seguimos pagando. Léase PlayStation Plus y Xbox Live Gold y esas porquerías. Increíble como nos acostumbraron y ya las pagamos aunque nada. Pero bueno, así es. Hoy te traigo opciones para probar... ¡Ah! Se me cae el teléfono. Bueno, opciones para probar jueguillos y algunas cosillas interesantes. Si es la primera vez que pasas por este canal, si lo acabas de descubrir, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Esa pausa que hice antes de decirlo ya siembra la duda entre los nuevos suscriptores. Suscríbanse, háganme caso. Les va a gustar el canal. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el juego gratuito de la Epic Game Store de esta semana, que se me pasó mencionarlo el día de ayer. Para esta semana, la Epic está regalando Gods Will Fall, un RPG de acción roguelite en tercera persona. La premisa de este juego es que en este mundo reinan unos dioses, los cuales ya tienen hartos a los humanos, los que deciden embarcarse a la isla donde viven los dioses y matarlos. Es lo que hacemos los humanos, cuando algo nos cansa, lo matamos. Pero de como mil soldados que se embarcan en este viaje heroico, solamente llegan ocho a la isla. ¿Por qué? Porque el resto se muere en el mar. Bueno, tan héroes no eran. Estos ocho personajes que siguen vivos serán nuestros personajes jugables y deberemos jugar con ellos. Superar los diez jefes finales, que son estos dioses que están en esta isla y que están distribuidos en diez mazmorras diferentes. Lo particular de este título es que cuando te matan un personaje, ya no lo puedes elegir y te quedan otros siete para escoger. Y así hasta que te quedes sin personajes o te pases el juego. Es un juego difícil, por momentos impreciso e injusto y que peca de repetitivo. Pero es un juego gratis, así que nos olvidamos de todas esas cosas malas y nos concentramos en lo importante que es no gastar dinero. Además que con un i5 de las primeras generaciones y una gráfica a 660 ya lo corres bien. Para reclamarlo en la Epic Game Store, lo de siempre te haces una cuenta, reclamas el juego, lo instalas, lo juegas y ya está. Tiene varios efectos el juego, a veces se pone repetitivo, es medio injusto, los hitbox de las bestias, de los dioses, los jefes finales, es un poco impreciso, no sabes bien, a veces algunas cosillas no están bien definidas. Pero tiene una propuesta que inicialmente despierta curiosidad. Para jugar este fin de semana algo gratis en casi cualquier PC, va muy bien. Bien, si tienes Xbox Live Gold o te pagas el Game Pass Ultimate, aquí te va una buena de este fin de semana. Hasta el domingo a las 12 de la noche, vas a poder descargarte y jugar The Sinking City. Una aventura de acción en tercera persona inspirada en el mundo loco de Lovecraft. Que incluye elementos de acción, mecánicas de shooter y exploración y muchas mecánicas detectivescas. Aunque el resultado final de toda esta mezcla de elementos es demasiado ambicioso y la verdad es que el juego no cumple al 100 con ninguna de estas mecánicas jugables, es una buena opción para jugarte algo gratis este fin de semana en la Xbox. The Sinking City fue un fracaso, porque pecó demasiado ambicioso y se quedó a medio camino de muchas cosas. Si bien el juego tiene un comienzo bastante interesante, no le recomendaría a nadie que se lo comprara porque me parece que es un fiasco. Pero, para jugarlo gratis con los Free Days o Free Play Days o Play Free Days de Xbox Live Gold, está bien. Está bien. A prueba. Lo mismo aplica para Battlefield 2042. Si tienes Xbox Live Gold o Game Pass Yultimate, podrás jugarte este fin de semana el Battlefield 2042. También hasta el domingo a las 12 de la noche. Otra opción decente si no tenías nada que jugar este fin de semana y si al igual que yo, tu vida social apesta y tampoco tienes planes para salir. Respecto al ecosistema PlayStation, la verdad es que no hay mucho. Tenemos los juegos de PlayStation Plus de este mes que ya los podías descargar desde el día 4, que por si te lo pasaste o algo, yo te lo refresco. Tienes el Persona 5 Strikers, que es la continuación directa del Persona 5. Un RPG de acción aventura en tercera persona con elementos hack and slash. Tienes el Dirt 5, uno de carreritas enfocado en carreras salvajes y alocadas, que a mi gusto, a mi gusto, es un pésimo juego de carreras. Ja, hater Pikachu. Hater del Dirt 5. Si, me parece un juego malísimo, la verdad, malísimo. I'm sorry for this comment. Delicious. Y por último tienes el Deep Rock Galactic, un cooperativo que también lo puedes jugar en solitario, enfocado en la exploración y en las misiones cooperativas. No hay mucho de PlayStation Plus, igual tengo un jueguillo gratis para que jueguen ahí un rato que viene a continuación. ¿Por qué no hablo en profundidad de los juegos de PlayStation Plus de este mes? ¿Es porque soy un Xboxer asqueroso que ya no habla de PlayStation? No. Ajá, lo dudaba, lo dudaba. No, no es por eso. Es porque en este video... Me moví para el costado para que hicieras una animación de que viene el video del costado. Porque en este video que publicamos hace tres días, ya hablo de los juegos de PlayStation Plus. Así que te voy a dejar el link que está saliendo aquí arriba en una de estas esquinas. Nunca me acuerdo en qué esquina. Así no ando repitiendo todo de nuevo. Bueno, pero no quiero dejar este video sin poner algún juego diferente o algo que quizás se te haya pasado por alto en la PlayStation Store. Así que aprovecho para mencionarte un título que está completo a medias y que se agregó de manera gratuita el año pasado a la PlayStation Store. Que es Exposed Reloaded. Un juego de puzzles en el que el objetivo es ir cortando partes del escenario, evitando que ciertos elementos que están ahí dando vuelta nos toquen. Es un formato de juego que ya vimos muchas veces en móviles y que en realidad es la copia de un juego que fue publicado en los noventas para DOS. Pero está gratis en la PlayStation Store y quizás para pasar un rato, si no te interesan los de PlayStation Plus y ya te aburriste de manquear en Warzone como yo. Bueno, te echas una chelita y te juegas esto un ratillo. No te va a dar mucho tiempo de juego porque la experiencia dura más o menos una hora y tiene nada más que seis niveles. Menuda porquería, poro. Juego de móviles en PlayStation, básicamente. Pero bueno, ahí está. Quizás no tenías nada para jugar y quizás querías jugar algo diferente o igual a un montón de juegos de móviles que ya existen. Bueno, ahí te puedes jugar Exposed Reloaded. Lo único que encontré es gratis para jugar que no conozcan. Y vamos a pasar al mundillo mobile. Compile, porque vamos a hablar de un estreno que se dio el año pasado en PC y que la semana pasada llegó a teléfonos móviles. Y como era fin de año no me dieron ganas de hablar de este juego, porque era fin de año y yo estaba haciendo otras cosas, pero hoy sí les voy a hablar de este juego. Esto es Where is Samantha o Donde se metió Samantha en español, si lo quieres en español. Que es un juego de resolución de puzzles en dos dimensiones que presenta un apartado gráfico muy pero muy hermoso. El juego cuenta la historia de Jorge y Samantha, una pareja de parches de tela que se vieron separados por el viento. Sí, porque el viento se llevó a Samantha. Bueno, Jorge es el parchecito de tela con el que vamos a jugar y que vamos a controlar. El juego además de verse muy bien, corre muy fluido y tiene una música muy linda. Es una propuesta muy interesante también para darle a jugar a un niño, porque también está en español y además acepta mando. Así que es perfecto para jugar algo en teléfonos móviles. Lo malo, porque este tipo de juegos con esta calidad siempre tienen algo que pagar, es que he llegado a un punto de la historia, para continuar te pide que realices la compra del juego. Pero la verdad son 90 pesos, no es mucho dinero y puedes probar bastante tiempo el juego antes de que tengas que pagar. Por eso está en esta lista el día de hoy. Where is Samantha o donde se metió esta vieja... Cada vez doblaba los títulos peor. Donde se metió esta vieja te da unas 4 o 5 horas de juego, más o menos. 90 pesitos no me pareció mal. Igual puedes jugarte una gran parte del juego sin poner dinero. O lo puedes piratear. No, 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 no digas eso, poro. Eso está muy mal. Te bajas la APK y ya... No, 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 no. ¡Pikachu! Voces originales de Pokémon, eh. Por otro lado, para los mobiles gamers, también les traigo una segunda opción, esta vez completamente gratuita y bastante desafiante. Se trata de Six Zip, un juego de puzzles que adopta... Un juego de puzzles que adopta... Me volvió a trabar, güey. Un juego de puzzles que adopta unas mecánicas muy particulares. Y no te dejes engañar por sus gráficos sencillitos e infantiles. Se convierte en un juego muy difícil. Six Zip nos propone resolver una serie de acertijos para obtener unas llaves que van a abrir una puerta. La cosa es que este juego te plantea que para obtener cada una de estas llaves, solamente vas a poder realizar seis acciones. Así es, en seis acciones o seis interacciones con el entorno y los personajes, deberás poder conseguir tu objetivo. Si escoges una ruta de acciones incorrecta y te quedas sin movimientos, vas a tener que reiniciar la cadena de acciones. Me pareció una mecánica muy particular, sencilla, pero interesante. Y además que la música del título está bastante buena y la historia del jueguillo también es bastante particular. Lo que sí es que prepárate para los anuncios en pantalla porque es un juego gratuito, así que voy a ver anuncios. Bien, estos son los juegos que hay para jugar o para probar este fin de semana. No hay mucho, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero es lo que hay. Quizás si andabas con un poquito presupuesto, puedes jugarte algo de todo esto. Los de PlayStation Plus y los de Live Gold no son gratis, poro, porque hay que pagar una suscripción para jugarlos. Sí, también tienes que pagar internet si quieres descargarte un juego de la Epic Game Store. Nada es totalmente gratis o tienes que tener un teléfono para jugar esos juegos de teléfono. Pero bueno, es lo que les conseguí. Hice mi mejor esfuerzo, así que pónganle un like a este video, por favor, se los pido. Respecto a los juegos de Game Pass... ¡Wooot! ¡Ja, con el efecto soneto! Aquí tienes el video de ayer con los juegos de Game Pass de esta primer quincena de enero. Por si no viste el video de ayer, para que no me andes jodiendo con los juegos de Game Pass. ¡Pikachu! Y es tremendo lo que tengo que hacer cuando los videos están así como flojos. Poro, ¿por qué no viste noticias el día de hoy? Había cosas para hablar. Está lo de Horizon, está lo de... Horizon. ¡Ja! Noticias mañana. Estoy intercalando videos de noticias con videos que hablen más de juegos o de lanzamientos y demás para darle otro ritmo al canal y no estar todos los días hablando de noticias. Además, las noticias se agotan y quizás está bueno dar un poco de otra cosa. No, no, está bueno, sí. Si no está bueno, opinenlo en los comentarios. Que le hace muy bien al video. Antes de cerrar el video, quiero mandar un fuerte saludo para Juan Zamora, que se compró un Series S y no cree lo bueno que está Game Pass. Un saludo para Julián Medina, que puso un mensaje muy largo y me da pereza leerlo. Ah, dice que me faltó mencionar Nobody Saves the World. Pasa que va en la segunda quincena. Bueno, no importa. Lo menciono el 15. No te preocupes. Y un saludo para ElCamaleón034, que dice que estuvo usando Game Pass por primera vez y le pareció buen servicio. Qué bien, güey. Qué bien. Si quieres que lea tu mensaje, porque ahora leo los mensajes. No se me ocurrió hoy. Escribe un mensaje. Queda hasta arriba de todo. Yo leo los primeros tres mensajes. Así que si me quieres mandar a la puta madre que me recontraí el parado, lo puedes poner en un mensaje. Si queda hasta arriba de todo, yo lo leo y me mando a ese lugar. Suscríbanse, activen la campanita, pongan like, comenten todo eso. Amigos y amigas, yo soy Poro. Esto es Big Data News. Mañana sale video. Nos vemos la próxima. ¡Woo!